La realidad es una realidad que se ve a través del espejo. Es la misma que vemos. Podemos poner el piso vertical. Y el renado también. Estamos acá en el estudio de la artista plástica Mireia Baglietto, que realmente nos ha transmitido toda su experiencia y toda su calidad de artista a nuestros alumnos de la UB, porque nuestro tema en este momento era la percepción. Y a través de estas experiencias que hicimos, creemos que los alumnos han tomado ese tema, lo han metido adentro y que hoy, mañana o dentro de unos años, en algún momento, les va a florecer y les va a servir un montón para la creatividad y para sus proyectos, su vida profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!